Muy buenas tardes amigo Ángel Créeme que estoy muy contento de que hayamos contactado de que nos conozcamos he visto que has pasado una prueba difícil en la vida pero que la has superado pues con, no digo sobresaliente, con matrícula de error para la gente con tu vitalidad y con tus ganas de tirar para adelante lo has logrado y eso es de un mérito extraordinario Bien, he visto en tu página, solo he encontrado una grabación tuya que es la chanson de la Dieu de Tosti acompañado al piano, me parece una versión bellísima la voz es fantástica, espectacular el gusto, el sentimiento, el fraseo, todo esto que hace que una obra de arte como es una canción se convierta en una verdadera joya inestimable Bien, yo voy a seguir con Tosti y te voy a regalar yo mi versión de Non tamo pio que es una canción que me encanta me encanta, como todo Tosti todo Tosti que es un maestro dentro de lo que es la canción de cámara italiana Canto para ti, Non tamo pio recordi ancora in lì che ci incontrammo le tue promesse le ricordo ancora folle d'amor io ti seguo dita mano he conto a un po d'arte fon era m возь de amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!